Tristemente, en Inzá sucede una masacre. Perdieron la vida tres personas, un adulto de 40 años y sus dos hijos de 15 y 17 años respectivamente, en la comunidad de San Rafael, ubicada en la zona San Miguel de nuestra jurisdicción. Manifestar la tristeza, el profundo dolor que llega a las familias inzáeñas con este hecho tan lamentable, en manos de un grupo armado. También contarles que en el ejercicio de nuestras funciones, pues los cuerpos fueron trasladados a la ciudad de Neiva para que Medicina Legal proceda en su diagnóstico. Esperamos que el sistema de justicia de este país ponga los ojos en Inzá, específicamente en la necesidad de fortalecer la fiscalía, porque a la fecha el municipio de Inzá no cuenta con policía judicial y la fiscalía local tampoco cuenta con asistente judicial. Por lo tanto, en aras de avanzar en estos procesos de verdadera justicia y de construcción de paz, se necesita el fortalecimiento del sistema de justicia en el municipio. Gracias. Gracias.